Al pie de la sierra de Guadarrama, los dos mil años del acueducto romano han visto crecer a Segovia. Con sillares de piedras en argamasa, los 166 arcos y 728 metros de longitud representan la más lograda síntesis del arte y de la ingeniería romana. Esto otorga a Segovia el honor de ser la única ciudad del mundo hermanada con Roma. Tras pasar las murallas por la puerta de San Andrés y callejeando, se llega a la Casa de los Picos, cuyos sillares están rematados en punta de diamante. Es el ejemplar segoviano más ilustre de la arquitectura civil del siglo XV. La catedral, última que se construyó en España en estilo gótico, está considerada la dama de las catedrales por su ligereza, luminosidad y gracia y por mantener una unidad estilística poco frecuente en estos monumentales edificios. Con todo, la gran riqueza de Segovia son sus iglesias románicas, San Martín, San Millán, San Esteban, que configuran un estilo propio, el románico segoviano. En un emplazamiento privilegiado, el Alcázar se yergue sobre una roca dominando la ciudad antigua, bastión militar y más tarde residencia de reyes. Un paseo por su interior nos hace revivir capítulos del pasado. La iglesia de la Veracruz fue fundada en el siglo XIII y constituye un ejemplar único de la arquitectura del románico tardío. Su planta de doce lados, casi circular, tiene como modelo el santo sepulcro de Jerusalén, lo que induce a identificarla con una construcción templaria. Aún conserva, sin embargo, el enigma de su origen. La iglesia de la Veracruz fue fundada en el siglo XIX y en el siglo XIX y en el siglo XIX. ¡Gracias!